El nuevo local propio de la Cooperativa Judicial representa un gran logro para la entidad, que fue un pedido de los asociados en la última asamblea. De los socios de la cooperativa también. La cooperativa hizo un esfuerzo y se logró esto. A la vez nos hace falta también, porque en nuestra casa central nos estamos quedando cortos en estos momentos, chicos, de la cantidad de socios que estamos teniendo en estos momentos.